El Hospital Emiro Quintero Cañizares está recomendando a toda la comunidad intensificar las medidas de prevención como el uso del tapabocas cuando haya síntomas respiratorios, lavado de manos y ventilación de espacios cerrados. La OMS reconoce y ha determinado que las infecciones respiratorias son las principales causas de morbilidad y mortalidad en el mundo. Debido a toda esa frecuencia de presentación de estos casos, lanzamos por parte de la institución el uso del tapabocas en las áreas institucionales, primordialmente en el servicio de urgencias y en el servicio de hospitalización. Recomendamos el uso del tapabocas a personas mayores de 60 años, también a las personas que tengan comorbilidades que sean acompañantes de estos mismos. También incentivamos en el lavado de manos, en evitar las aglomeraciones en recintos cerrados, con el ánimo de evitar la proliferación de estos tipos de patógenos que se están presentando en este momento. El profesional de la salud expresó que ya la ES está implementando las medidas como el uso obligatorio del tapabocas. Todas estas altas frecuencias de presentaciones no son netamente por un solo germen en sí, sino por todas las infecciones como tal que pueden presentarse y todos los tipos de infecciones que pueden ser las originarias de todas estas causas de ingreso a los servicios. Entonces les recomendamos que ante la presencia de síntomas respiratorios, acojan todos estos consejos que damos desde la institución y lo primordial, que asistan a la consulta médica para tratar de mejorar este tipo de situación que quebrante la salud de cualquier persona. Señaló que estas infecciones se están presentando y que están congestionando los servicios de urgencias, hospitalización y en general el sistema de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!